Policías fronterizos y bomberos rescataron a un manigordo atropellado por un vehículo en Golfito. Un manigordo que acababa de ser atropellado por un automóvil la noche del sábado en Golfito fue rescatado por oficiales de la Policía de Fronteras, ubicados aquí en la zona sur, y miembros del Cuerpo de Bomberos de la zona. El felino fue encontrado en vía pública con múltiples heridas, tras lo cual fue llevado hasta las instalaciones del SINAC en Golfito para su debida recuperación. El manigordo también es conocido como ocelote o leopardo pintado. Este es uno de los mamíferos considerados en peligro de extinción en nuestro país y está protegido por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, así como por legislaciones internacionales. El manigordo u ocelote está entre las especies de felinos más grandes de Centroamérica.